¡Suscríbete al canal! Los años pasan volando, ya no se cueza el primer hervor Los hombres están descansos, hay que pedir uno con fervor María de todos los ángeles, tus ángeles te ayudarán Y esto para que lo gocen, María de todos los ángeles ¡Bravo! Cantan bien bonito Hola, María de todos los ángeles Hoy es un día muy importante Hoy conocerás al amor de tu vida Ay, sí que les voy a andar creyendo ¿Ya ven lo que pasó la última vez? El Eusebio no me puso el cuerno hasta con él mismo No se vale ángeles, son bien chismosos No temáis No dudéis No desesperéis Pero no tardéis Porque ya veis que se me está rugando la face Pero para que este sueño se haga realidad Tendrás que encontrar una señal ¿Una señal? ¿Pero qué clase de señal? Deberás descender por debajo de la tierra Donde se reúnen cuatro flores Cuatro ¿Descender por debajo de la tierra? ¿A dónde se reúnen cuatro flores? ¡Ay, qué hermosa mañana! Buenos días, sol Buenos días, mundo Buenos días, pajaritos Querida diaria Hoy tuve un sueño bien hermosísimo Soñé que a los ángeles me anunciaban La próxima llegada de mi ser amado Ojalá que esta vez sí sea verdad Porque pues ya ves que yo ya no me cuezo al primer hervor Mi abuelito Híjole, no me lo tomes a mal manito Pero mejor te lo cuento en la noche con más calma Porque ya me tengo que ir ¡Alcánzame mi cruza! Ay, abuelito, se tarda usted mucho en el baño Ay, pues quién sabe qué le ponen al jabón Que lo hacen tan resbaloso Me cuesta mucho trabajo recogerlo Pero mira, ya se me ocurrió meterlo a mi calcetín Ya le dije que no se ande metiendo a bañar en calcetines Pues solo así afianzo la pesulla Ándale, apura hasta bañar Que el agua está como me gusta ¡Fría! Mi cruza, mi cruza Ángel de la verdad absoluta ¿De veras horas sí voy a encontrar al amor de mi vida? Porque ya ves que ahí ando dando la prueba de amor por todos lados Luego ni a Dios me dicen ¡Ay, qué tanto murmurás, muchacha! Me voy apurando para abrir la tienda, ¿eh? ¿Cómo será? ¿Será acaso uno de mis vecinos? ¿O vendrá de otras tierras? ¿Será acaso un astronauta? ¿O un aventurero del Amazonas? ¡Chino! ¡Chino! ¡Ay, los hijos son un eterno viacrucis! Pero nosotros las madres ¿A qué vinimos a este valle de lágrimas Sino a sufrir por los hijos? Mira nomás qué pelos tan feos traes, hijo ¡Qué bárbaro! A ver, te tomas tu licuado de plátano con huevo, ¿eh? A ver Ay, mamá, licuado, mamá No me ponga limón porque se me quedan los grumitos Cállate, Fodongo, que traes el almohadazo Y te tomas el licuado porque la yema es muy buena Pues para las matemáticas, la geometría, el cálculo diferencial Y el plátano es muy bueno para los deportes Para que no te den calambres porque tiene mucho potasio ¿Y el perejil para qué es? Ese nomás es para darle color Mientras no esté tu hermano Albertano Tienes que alimentarte bien porque ahora tú eres el hombre de la casa Es que no me gusta, mamá ¡Tómatelo! Ay, hombre ¡Chinito! Ay, llevas mis tacones a que les pongan tapas, ¿no? ¿A qué hora? Si yo tengo que estudiar Yo sí quiero ser alguien en la vida Para no tenerme que ir de mojado Cállate No hables mal de tu hermano, ¿eh? Que si se fue para el otro lado, fue para darnos una vida más mejor Bueno, mamita, yo ya me voy Me toca dar degustaciones de jamón de pierna ¡Ugh! Sabe re feo ¡Tómatelo! Hija, no me dejes lo del gasto Ay, sí, mamita, perdón No se me olvida nada Sanjuditas, Tadeo, te proteja Ay, cómo me hubiera ni gustado ser edecán y estar en tacón de aguja ofreciendo el jamón No gusta una degustación, no gusta una degustación, pero pues no estudie Ángel de todos los misterios, te invoco, revelame ¿Será pasado, Mr. Amado, el chico de ese auto? Ay, no, no me imagino con él Ay, no, sí, sí me imagino Ay, ¿por qué no imagino esto? Ándale, que te ve ingenua y provocativa a la vez Con tu cara más sexy que tienes Así la de la Mariana y el Monroe ¿Qué? ¿Quieres estornudar? Si me permites, reina, me estás saludando a mí Sí, lo que pasa es que pensé que era su primo de una amiga Ajá, sí, cómo, ¿no? Rosa, hija, se te olvidó tu banda Ahora, ¿cómo vas a ofrecer el jamón? Qué linda, es la señora que nos ayuda con el aseo Ahí va el chino Ay, cómo yo Oye, ¿y tu amiga no querrá que le demos un aventón? No, no, te preocupes, manto, voy aquí cerquita Nomás tomo la micro, me bajo en el metro Transbordo en Pino Suárez, me bajo en el Zócalo Ya de camino tomo un visitaxi, está cerquita Hoy tuvo un momento bien bonito y bien romántico Con el que puede ser el amor de mi vida Uno, dos, tres, probando Check on, check on, check on Ay, Delfino, bájale a tu agudo o me oigo muy chillona Pues es que así hablas Pues ponle algo para que no se me oiga así Ya, arráncate porque tu abuelito me va a regañar Además, yo sí llegué temprano No, tenemos que esperar a la Betzabé Se va a meter a la botarga ¿Tú crees que se quiera meter otra vez a la botarga de Baratito? No se llama Baratito, se llama Ofertín Es el duende de los precios bajos y amigo de todos los niños Allá poco no me quedó bien bonito Ah, pues yo no le encuentro mucha forma que digamos Ay, mana, discúlpame, cállate que se me hizo bien tarde No me había desayunado y pasé por mi tamal ¿Ya llegó dos arbelitos? ¿Ya desde a qué hora? Toma, Delfino Te traje una guajolota de rajas con ques Cámara Oye, mana, ven, ¿qué crees? Los Ángeles ya me dieron una señal para encontrar al ser amado Y tengo que ir a buscarme Ay, mana, otra vez con lo mismo Esta vez siento que sí la voy a conocer ¿Cómo ves si a la cita llevo una paleta de limón? ¿Crees que eso me haga ver como una chica muy detallista? Órale, Betza, ya métete en la botarga Me tengo que llevar el equipo a otra parte Híjoles, mana, eres bien mentirosa Te juro que esta vez sí vi a Los Ángeles por esta idea No digo de tu sueño, me prometiste que ya no me iba a meter a la botarga otra vez Ya habíamos quedado No, ¿qué quedaste tú? Acuérdate que yo tengo asma y el peluche se me saca ronchas bien feas Ándale, Betza, además tú bailas bien bonito Sí, sí, baila bien bonito No es cierto, nada más lo dices para que me meta la botarga No Luego es bien difícil quitársela Bueno, póntela, yo después te la quito Órale Ahora Bueno, pero nomás cuatro turnos de una hora Y no ponga música muy movida porque me sofoco Mira, si te hago así es porque ya me estoy ahogando Rápido me la quitas Pase, damita, pase Almacenes Don Carmelo Lo ofrece gran variedad de productos importados Y todos con magníficos descuentos Señora, ¿es usted acaso de esas que se ha ido a envolver en las vendas de yeso? Y luego el pobre de su marido siente que se está echando a Tutankamón A la momia azteca No más engaños Que la delgacente de Marcar Rosita A solo 10 pesos Ofertín Vemos que estás muy animado ¿Qué otras ofertas nos traes el día de hoy? Mana Mana, ¿estás bien? Espérame, manita Ahorita le hablo al delfino que me ayuda Él es Ofertín El duende de los precios bajos Y amigo de todos los niños Míralo Saluda, ofertín El duende de los precios bajos Déjalo, señora Si no quiere, no Sí, tiene que perderle el miedo Del duende de los precios bajamos hasta que no lo salga ¡La besa! ¡Maya! Espérate Tranquilo, chavito Tranquilo No, 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 no Pero, ¿qué pasa aquí, hombre? No, nada, nada, don Carmelito ¿Ya viste que la cima se al duende? Yo no quería ¡Quítale eso, hombre, rápido! Siéntale aquí para que le dé el aire ¡Ay, ya, ya, ya! Ay, manita Te quedó la cara como piso de gallinero ¿Cómo ves lo de la señal, Betsa? ¿Qué será? Tengo que descifrarla Descender debajo de la tierra Donde se reúnen cuatro flores ¡Al metro Balbuena! ¿Qué? ¿Cómo es el dibujito del metro Balbuena? Son cuatro flores La señal está en el metro Balbuena Tengo que salir Cúbreme en el micrófono ¡Sácate a bañar! ¡Ira cómo estoy! Porfis Tú también eres mujer Me das miedo Pero órale, pícale No vaya a llegar tu abuelito Ya sabes que no me gusta Quedarme sola con él No Qué buena eres ¡Chacón, Chacón! Sí, mire Tenemos unas ofertas Muy bonitas Maquillaje Muy especial Le va a dejar usted el rostro El cutis muy hermoso Oye, la señal está en lo alto Bueno, ¿hay que descender debajo de la tierra O la señal está en lo alto? Por favor, pónganse de acuerdo Porque yo ya no estoy entendiendo nada, Marta Bueno, pero está bien Mira, voy a tener fe Y voy a seguir la señal en lo alto, ¿sí? Y eso porque soy una mujer de mucha fe Ya, angelitos Ya estoy en lo alto Ahora, ¿dónde está la señal? ¿A dónde se juntan las flores? Ángel místico de la verdad absoluta Ahí está ¿Sí será ese? Los hombres están escasos No te pongas delicada Si no te paga el metro de regreso O está chimuelo Deja que las miradas hablen por ti solas Si te invita a comer No pidas mucho No le vayas a desacompletar lo de su pecero ¿Qué onda? Dame tu teléfono Hazte la difícil No vaya a pensar que tienes el sí muy flojo Híjole, Marta Lo que pasa es que mi teléfono Yo casi no se lo doy a nadie Pero si quieres, anota mi mail Nel, dame tu teléfono Bueno, pero a ti está el primero que se lo doy 044-78 Nel, dame tu celular Esto es un asalto No, no, Marta Ahorita no me asaltes ¿Por qué? Ahorita no me asaltes Y el anillo Este nomás me sale con saliva Y ahorita con el susto Traigo la boca bien sin caer Esto es para mi vieja Tome si quieres Lleva una paliza Ah, claro Sí ¿Y María? Sí se tuvo que ir a un mandado Fue un imprevisto Cosas de damitas Ah, bueno Por ahí hubieras empezado Si son cosas de damitas No hay que meter la naricita ¿Y Delfino? Sí se fue a un evento Saqué de la caja chica Para pagarle dos horas de sonido Ahí se lo anoté en un papelito Hiciste bien Eres muy lista, ¿eh? A mí me gustan las muchachas listas Vivas, chapeadotas Ay, bueno Mira, ven Siéntate aquí, ¿eh? Te voy a recitar un pensamiento A Totoamilco Me enamoro de ti De tus calles enterradas Donde un día me hicieron feliz Tu kiosco, tus campanas Y el azul de tus mañanas Ay, don Carmelito Es que ahora sí ya me tengo que ir Espérame, muchacha No me interrumpas así el verso Que me... Un accidente lingüístico Vaya, hombre Ay, quelites gordociantes De la tierra soñada Ma, ¿estás segura Que yo soy el hombre de la casa? ¿Por qué lo dudas? Nomás, pura curiosidad Ya lave los trastes Barrita, pie ¿Puedo ponerme a estudiar? Bueno, tú puros pretextos Para no hacer nada en la casa ¿No vas a hacer otra pregunta? Si no es capriciosa Sí ¿Qué? ¿Por qué mi hermano El Albertano se consentía? Bueno, ¿de dónde sacas esas cosas? En esta casa no hay consentidos Fíjate, en esta casa A todos se les trata por igual No hasta puse tu foto Aquí, junto a la de tu hermano Albertano Todos por igual Bueno, luego que termines Me ayudas a limpiar el frijol Ándale Chino, ábrele Y si es quien fuera Que te pida lo adelantando Dices que no estoy Ay, yo no lloro Canar Canavalito ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo qué? Si esta es su casa Qué bueno que regresaste, papá ¿Y los tenis que me ibas a traer? ¿Cómo se llama? Ahorita no están dejando pasar Falluca En el aeropuerto Está bien difícil ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran los que me pediste eso? Chave, ni te acordaste ¿Y por qué? Apenas va llegando tu hermano Y tú luego, luego a pedir puro interés ¿De veras? ¿Qué fue eso, chino? Ahorita te preparo tus chiles rellenas Que tanto te gustan, papá ¿Sí? Ya ves que a mí me levanta muy bonita el huevo Ven, hijo, ahorita Vájame Porque eres el lucero de mis ojos Y así, sin más ni más Pienso en ti Por fin María de los Ángeles Qué bueno que ya llegaste ¿Por dónde andas tú, muchacha de porra? Es que ya ve que ¿Sí? La señora de local de las esencias murió Pero... Pero qué barbaridad No somos nada El luto se lleva en el corazón Cierran el negocio Voy por los candados Te pasas Yo no sé qué es peor Si aguantaba a tu abuelito Meterme a la butarga Bueno, ¿qué? ¿Encontraste la señal? No encontré nada, mamá Te lo dije Pero nunca me haces caso Ya no me digas nada, Betza Yo ya ni en el segundo, mamá No voy a salir Por más que me baño Con el jabón de la chuparrosa El quiéreme siempre El ven a mí Bueno, hasta con el de maten A todas las mujeres bellas del condado ¡Vámonos, más fuera! ¡Y a ti me da la alma! ¡Vámonos! 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 ¡No me vayan a cerrar, eh! ¡Vámonos! Pues ya te digo, hijo Son un viejillo Un tal don Carmelo Y su nieta Que es una... Ordinaria Que no soporta Se cambiaron aquí Luego, luego de que te fuiste Pero fuera de eso Todo igual Come, papá ¿Y en dónde se va a quedar De vera? ¿Cómo en el sofá, hijo? Pues ni que fueras qué o qué No, 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 no Tú, China Vón, mete en el sofá Estás más chiquito Acá es mejor Ah, no, en el... No, en el... ¡Chino! Déjalo Déjalo en su cuarto, jefa Aire Yo no lo había dicho Pero en estos últimos seis meses He madurado He vuelto un hombre independiente Pienso irme a vivir solo Al cuarto de la azotea Ya nomás con que me lave Y me planche Y me sube el desayuno Y me prende el boiler Yo me las arreglo solo Faltaba más Pues si para eso tienes a tu madre Sí, yo hasta pensaba Que una lagartona Me había robado el amor de mi niño Qué bueno que regresó El hombre de la casa ¡No queda yo! ¡Chino! Por ahí súbele a la cama Y tú tenle a tu hermano, ¿sí? ¡Míndale, chale! ¡Ándale, chino! Ay, y yo me subo un trapo Y una escoba Porque hasta tijerilla sabe A ver A base de descargas eléctricas Recupere la nozanía Y juventud de su rostro Llame ahora Nuestras operadoras Ne están esperando Bueno, y si de plano Me hago la cirugía Pues para quitar Tanta pata de gallo Ay, abuelita Nomás que a usted Ya le caminó el gallo Por toda la cara Síguete, dele, perita Ay, termina de merendar Porque, mire, tengo así De lavar Mira, mamá Cuánta limaña Bueno, no al otro día Había una hilera de hormigas Que llevaban cargando Un cara de niña panza Para arriba Ya se les iba Para un lado Ya se les iba Para el otro lado Pero entre todas Como una gran familia La llevaron hasta la puerta Unos no cargaban Nomás veían Pero se sentía el apoyo Ay, ¿qué es eso con las hormigas? Pues, ¿qué iba a hacer? Les eché una jugueta de cloro Y las barré ¿Qué desenlaces? Ya quedó bien limpiecito, mijo Aquí no vas a pasar frío Porque aquí en la mañana Entra rete bonito el sol Gracias, jefa No sabe No sabe cómo la extrañaba Albertán, hijo Yo soy tu madre A mí no puedes engañar Dime la verdad ¿Cómo te fue? Bien, ya le dije, ¿no? Está ¿Cómo se llama? Bien bonito Estados Unidos Sobre todo ¿Só está su Su catedral? No, no puede pasar No me dejaron Javi, calma Ya estás aquí Javi Hijo ¿Qué es eso? Javi ¿Ahí está el colchón? ¿Y la cama? No, si se hace el favor Pues que se haga completo, ¿no? Ahí está A ti no se te puede pedir nada, chino Es que Se me cayó como tres veces ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por no tomarte tu licuado? Estás todo flaco, ñango y debilucho chino A ver, haz un lado ¿Qué más ayuda al que no es tu arba, hombre? Carnalito ¿No creas que no tome en cuenta Todos los bonitos detalles Que tienes para conmigo? Gracias ¿Nomás si te molesta con la tele? Chale Buenas noches Oiga, doña Lucha Ya me enteré que me anda agarrando ropa de mi tendedero, ¿eh? Momentito, ¿sí? Eso de mi ropa No sé si te refieras a un par de calcetas blancas que tomé prestadas Para el chino Porque ese día tenía deportes y las suyas no se les secaron Y yo creo que aquí en el edificio debe existir la confianza ¿Y por qué no me las pidió? Porque no hay nada que una madre no haga por sus hijos Además, mira qué casualidad Porque a mí también se me perdieron unos graciores Nada más que yo no soy talla 38 o copa de caída libre Muévete, chino, puros problemas me causas ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? Ángel de la incertidumbre ¿Será verdad que el amor es como una mariposa Que entre más persigues más se aleja Pero que cuando te quedas quieta Llega y se posa en tu cabeza? ¿No se te pican tus manos con el fada? Sí, pero luego me echa el limón con azúcar Y bien que se me cae todo lo percudido Permíteme, déjame tenderte tu sábana Dispensa, ¿no? Albertano Albertano Santa Cruz María de todos De todos los ángeles ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé Pero gracias ángel de la paciencia Gracias ángel de las solteronas Gracias santísima virgen del piso del metro Hidalgo Chino 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No te tomaste tu licuado? Chino La verdad no podía dormir Chino Porque está verde porque le echo a Inilina Chino Está bien, no te lo tomes María de todos los ángeles Bota, 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 bota María de todos los ángeles está en busca de un amor A mil ángeles ha invocado y se da cuenta con dolor Que los años pasan volando Ya no se jueza el primer hervor Los hombres están descansos Hay que pedir uno con fervor María de todos los ángeles María de todos los ángeles Tus ángeles te ayudarán María de todos los ángeles María de todos los ángeles María de todos los ángeles